El presidente, mi correloj, digo... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Buenos días... Fernando Valdés... Encantado, mucho gusto... Encantado... ¡Parlo piano! La adquisición de terrenos, pero en general la liberación de los terrenos... Este es el treno a San D'Opera... Made in Reggio Calabria, en Pistoia... En Pistoia... En Pistoia... Lo digo yo, aquí partimos... Este es el porto, aquí estamos a 300 metros de altitudine... Aquí estamos en el mar... Esto lo debes hacer vos... Esto abre desde aquí al 2021 en ejercicio... Ok? Esto también en 2021... Esto debemos hacer la gara en Vincela... Sí, sí... Y esta es la carretera para América... La última... Esta es la carretera... Se va a consolidar una red... La número 4... Que en este proyecto... Ya tiene... Este tramo... Sí, sí... Listo... Bocca al lupo... Presidente...